¿Qué opinas de eso? Eh, Rafael, digo, Andrés, perdón Usted hasta sueña con Correa, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Usted hasta sueña con Correa, ¿no? Perdón, digo, Andrés Digo, Andrés El, el, el más cabrón Así vamos a fortalecer la dolarización Con dólares regalos O con dólares electrónicos Lo que ustedes ven aquí Es un billete de dólares ¿Sí ven? Digo, Andrés Rafael, Correa Rafael Correa Digo Andrés Rafael Correa Rafael Correa